Señoras y señores, aparece el maestro Vals Vals, técnica, técnica, va lente siempre porque sí, el otro día un suscriptor me puso en una canción que yo tengo subida en mi canal, que la pueden ir a ver, que es nada más ni nada menos que la señora Winnie Hilton mirá como se lo pronuncia, Winnie Hilton que era One Moment in Time si mal no recuerdo sí, One Moment in Time y me puso esas y maestro al final y entonces ¿por qué vengo a grabar este video? porque sí, producción, tenga usted muy buenas tardes, gracias y entonces dije, las y son un gran problema para la gente hay muchas personas alumnos que me hablan y si son personas, los alumnos son personas producción entonces, que me hablan de las y a mucha gente les cuesta mucho las y y yo los puedo comprender porque las y dije y muchas veces producción es una vocal cerrada entonces es una vocal que complica un poco la vida ¿entendés? y no es fácil no, no quise decir y no es fácil quise decir y no es fácil hoy ando bastante complicado ah, producción pero caramba no puede ser producción tengo que hacer todo yo producción las y la luz hágase la luz producción a mí me parecía que me faltaba algo con la luz bueno, escuchame vamos a mostrar ejemplos con las y para que entiendan lo que ustedes tienen que hacer con la y que sería también para otras vocales pero hoy vamos a a centrarnos en la y el tema con la y señores es que ustedes a medida que van subiendo yo esto hablo para todas las tesituras por supuesto tienen que ir dándole el espacio interior a la boca ¿entendés? la misma postura a mí me gusta decir la misma horma el mismo molde que usás para una A ahí colocarías la I ¿entendés? cambia la boca por supuesto pero lo interior vamos a decir dentro de lo que es la boca la cavidad bucal varía digamos le tenés que dejar abierto ¿entendés? entonces vamos a hacerlo primero con A y ahora vamos a hacer esa misma con I entonces vamos a ahí ¿entendés? ahí a mi reloj le gustó porque me mostró el oído ¿te das cuenta? quiere decir que las vibraciones son buenas no sé si te das cuenta que la I está colocada en el mismo lugar que la A por supuesto la boca tiene que cambiar pero no te podés quedar cantando así como si fueras un soldadito de plomo ah 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 ¿se entiende? yo te lo estoy haciendo con una colocación más para que lo entiendas para que se escuche yo no sé cómo lo toma esto yo ya he escuchado que el celular ya pero bueno no lo puedo hacer con eso ¿no? entonces la I es difícil no tanto diría que es difícil pero no hay que hacer algo más difícil de lo que ya es estoy agarrando notas que ya me estoy yendo hacia notas más agudas vamos a agarrar por ejemplo aquí ah 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 después podés hacerlo menos colocado yo ahora te lo muestro para que entiendas que el secreto del del éxito en este caso sería que la I tenga la misma amplitud adentro ¿eh? que la A acá tenés una ah 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 esto no cambia no cambia y en la laringe el flujo del tracto vocal tampoco acá no puedo medir las manos pero te entiendes lo que te quiero decir entonces la abertura es muy importante y la colocación para la I ¿entendés? entonces por ejemplo vamos a probar me picó porque hice la vibración hace que me pique los oídos vamos a hacer un La no importa el ejercicio lo que quiero que entiendas es eso ah 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 entonces la I tiene la misma el mismo espacio que tiene la ¿entendés? entonces la I se escucha I pero no no me ofrece ninguna dificultad porque le estoy dejando este espacio igual que la A que esto sirve para todas las vocales si yo te quisiera hacer ahora vamos a hacer por ejemplo no tan alto vamos a hacer un sol y punto final y el maestro vals vals técnica técnica vals viene y te muestra la A la E la I la O y la U todas a tu servicio y te explica que tenés que dejarle el molde la orma la forma de tu cavidad bucal igual que lo que es y sobre todo en las notas agudas por supuesto bueno más abajo bueno lógicamente es más fácil adentro igual para que suene ahí tenés que cambiar la posición de los labios porque si no no sonaría ahí ¿entendés? y el tracto vocal abierto siempre apoyando con estudios crométicos dominal vals técnica técnica vals insisto ¿ok? habla te dice lo que hay que hacer te lo explica con manos con figuras pero que hace vals te lo muestra entonces el círculo se cierra y el círculo se cierra diciendo el maestro te lo dice el maestro te lo explica y el maestro te lo hace así es como tiene que ser queda mal producción de mí mismo que haya dicho todo esto y parece que me estuviera tirando flores producción bueno pero si bueno me lo decís me lo tengo que decir yo mismo porque me lo tengo que decir